en esta segunda parte vamos a ver las herramientas para editar vídeo acá abajo podrán ver nuestra línea de tiempo donde vemos los vídeos que hemos importado a la aplicación si quiero verlo en detalle voy a presionar o mantener apretado la línea de tiempo y se me van a ver los capítulos o los vídeos o los mini vídeos que yo importe a la aplicación en este caso tenemos uno de seis segundos acá este es de cero segundos porque es una imagen y acá puedo invertir el orden o cambiar el orden según lo que yo quiera después tenemos uno de 59 segundos que es bastante largo no este justamente es el de timelapse vamos a editar primero este porque es un poquito más largo y tenemos las siguientes herramientas tenemos dos opciones una es hacer un corte que nos va a permitir dividir o acortar el vídeo en este caso sería como recortar acá recorte previo podemos ver cómo yo puedo decirle dónde yo quiero recortar el vídeo ya por ejemplo ahí y me hizo un corte del vídeo o también puedo tener la opción de dividir ahí acabo de dividir el vídeo en dos se fijan ahí me generó la división del vídeo en este caso vamos a ir atrás porque no quiero dividir el vídeo y acá ya se me generó una decisión así que vamos a ir de nuevo hacia atrás y acá ya el vídeo está completo qué es lo que vamos a hacer con este vídeo es aumentar su velocidad ya que es un timelapse queremos que dure un poquito menos pero que muestre todo el proceso lo que voy a hacer para eso es ir a velocidad en velocidad tenemos la velocidad normal que sería el 1 y vamos a aumentar la puede ser en el duplicarla por así decirlo en este caso lo vamos a poner en 10 entonces este frame en vez de durar 59 segundos me va a durar 9 segundos por aumentar su velocidad y ahí podemos ver todo el timelapse del maquillaje desde cero después acá tenemos otro vídeo que en este caso por ejemplo no me sirve entonces quizás lo quiero borrar voy a mantener presionada la línea de tiempo y ese vídeo le voy a poner borrar entonces tenemos el timelapse inicial y luego tenemos otra toma donde es una toma de celular que está mostrando el set de vídeo de esta misma producción si quiero cortar en alguna parte simplemente tengo que pausar la grabación y poner dividir vamos a probarlo de nuevo voy a poder dividir se fijan que acá me generó otro frame porque me lo dividió y si mantengo apretado se generó otro cuadro quedó dividido el cuadro ven en este caso no lo vamos a usar vamos a ir hacia atrás y ahí se volvió a pegar el vídeo porque estoy deshaciendo el ajuste que acabo de hacer y por último tenemos una imagen que es una fotografía bien vamos a ir atrás tenemos todo el vídeo vamos a ir viendo cómo se juntan estas partes entonces lo siguiente que voy a hacer es ir al color o ajuste del color del vídeo para eso me voy a ir a la opción de filtro que es esta y en filtro voy a buscar o puedo buscar ajustes preestablecidos como los que me salen acá abajo que me van a ayudar al color del vídeo si quiero probar cómo se ve ese ajuste solamente tengo que poner play y ya va a estar el ajuste en el vídeo sobre color también tengo la opción de ajustarlo a mi manera bien de forma manual eso quiere decir que puedo modificar el brillo el contraste el color cierto y vamos a poder jugar de la forma que nosotros queramos o poner el ajuste deseado dentro del vídeo que estamos grabando una vez que estamos seguros un poco del color o del ajuste principal de nuestro vídeo que acá podemos ver cómo podemos cambiar el color solamente vamos a poner ok podemos pegarle este ajuste a todos los vídeos o podemos pegárselo sólo a este frame que estamos editando en este caso se lo vamos a poner a todos por igual para tener esa homogeneidad en el color de todo el vídeo y con eso se lo pegamos aplicando a todos entonces inmediatamente vimos que le aplicamos a todos o a todos los vídeos el mismo ajuste de color bien otra cosa importante que vamos a ver hoy día tiene que ver con las transiciones y cómo se generan las transiciones acá abajito podemos ver este puntito que eso significa la transición que es justamente donde se genera el corte entre un vídeo y el otro para esto vamos a apretar ese botón y podemos ver todos los efectos de transiciones que trae la aplicación entonces voy a elegir el que más me guste o el que más se acomode en este caso vamos a ir probando cómo se ven estos cambios ese me parece bastante interesante porque justo se mueve en la cámara hacia allá y la siguiente toma se dirige hacia el mismo lugar es súper importante que nuestros transiciones vayan en movimiento junto con la el siguiente vídeo ahora para la siguiente transición me gustaría finalizar quizás con una fotografía y para eso me falta una foto entonces voy a importar un nuevo material al largo o al final de mi proyecto le vamos a poner foto y vamos a ir a la parte de fotos para importar una fotografía muy entretenida del equipo como podrán ver acá y vamos a finalizar con esa acá hay otro frame que me está estorbando que es este y lo quiero eliminar porque quiero que se vea esta foto final para eso insisto voy a volver a presionar la línea de tiempo y voy a poder eliminar este frame vamos a ir de nuevo ahí lo vamos a seleccionar y luego voy a buscar la opción eliminar o borrar y ahí me quedaron los tres frames entonces volvemos a la transición que es ésta y vamos a ver qué transición es más correcta para llegar a esta imagen podría ser esa eso también que al final es como cerrar un poco el vídeo y puede mostrar como una foto de loca donde está todo el equipo también me resulta muy bien pero en el fondo lo importante es que ustedes sepan que tienen todo este tipo de transiciones que están muy entretenidas muy chora y ustedes elijan la que más les guste la que más les acomode o la que tenga más que ver con su proyecto creativo y acá ya tenemos nuestra línea completa donde hicimos ajustes de color vimos un poco las transiciones y también el corte de vídeos en el próximo capítulo vamos a ver cómo poner audio